Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a nuevo a mi canal, estamos aquí en un nuevo capítulo de esta nueva serie y espero que os haya gustado bastante. Y bueno, ahora tenemos que encontrar 8 pruebas y pues bueno, primero vamos a ver los casquillos de las balas. Muerto por mi propio arma. Se quedan como las pistas así como en... como en fantasmas, no sé. Ensañamiento, o sea, es como que tenía ganas de matarle. O sea, la otra pistola que teníamos nosotros, no es la que... la principal con la que los han matado. Nuestro último cigarrillo. Posemos a este. Es extraño que ninguno de nosotros haya conseguido avanzar en el caso. Todos están intentando dar lo mejor de sí. Es extraño que ninguno de nosotros haya conseguido avanzar en el caso. Vale, esto no tiene nada en la cabeza. Vamos a ver a estos. Tranquilízate. Tenemos que mantener la calma ante esta gente. Dios mío, Ronas. No me atrevo a mirar. Me alegro de no ser policía. Es increíble pensar que hay un cadáver justo ahí. Esto se les ha ido de las manos. ¿Cómo vamos a mantener la calma si ni siquiera son capaces de proteger a los suyos? Vamos a ir a esta chica. ¿Por qué me asignan siempre pequeñeces? ¿Qué ganas tengo de cubrir las noticias de Boston? Asombroso. En un abrir y cerrar de ojos está lista. Este está más enamorado. Vamos a ver lo que tiene este en el cuaderno. Echar un vistazo. Echar un vistazo a los que tienen los vivos ante sus ojos. Y avanza en tu investigación. Seleccionando la información más pertinente. Vale. Llevar el informe al forense cuanto antes. La única arma encontrada en la escena pertenecía a Ronald. Inquilinas desaparecidas. Cassandra y Joy. Ah, la inquilina de la casa ha desaparecido. Ah, que... Hay que... Nosotros tenemos que ir poco a poco. Yo creo que... Llevar el informe. Yo creo que lo más pertinente, lo más importante, sea lo de las inquilinas, de que están desaparecidas. Se supone que el asesino a Campana ha secuestrado a la inquilina y supongo que la va a matar. No entiendo que esté muy bien. Nos ha quitado como un punto. Procedimiento estándar... Ah, no entiendo esto. ¿Cuál es la información más relevante? Esa es la... ¿Seguro que es la más relevante? No entiendo eso. La información. Quiero verlo. No, lo era esto. Arma del asesino. El asesino mató con mi propia arma. ¿Por qué no vendría a armar? O sea... ¿Y eso es relevante? No sé. Ah, y hemos perdido como un punto... Por no haberlo hecho... Ah, pues tiene también sus cosillas el juego, ¿eh? Pues bueno... Se ve que hay que intentar... No sé que... No sé, realmente lo de la casa es lo más importante, al menos para mí, más que lo del arma. Tranquilamente, pero... Eh, ¿se encuentra bien? No sé, ¿por qué sigo aquí dándole vueltas al asunto? Debería irme a casa y meterme en la cama. Ojalá pudiera tranquilizarla. Hacer que recordara. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿se puede influenciar? Hola. Me parece increíble. ¿Qué guapo? ¿Qué podría hacer para que contara lo que vio de verdad? Armas del asesino. ¿Qué podría hacer? ¿Qué guapo, no? Esto está aún... Y muerte, armas del asesino. ¿Qué podría hacer para que contara lo que vio de verdad? No entiendo esto, muy bien. Lo que pasa es que antes de eso, aquí tenemos todos... Que pueden ser... No vamos a hacer esto aún. Vaya noche, ¿eh? ¿Robinson? Sí. De locos. Ronan. Increíble. No lo entiendo. ¿Pero qué hacía aquí? Tentar su suerte. Alguien llamó diciendo que había visto al campanero en el edificio. Ronan fue solo pasándose por el forro. La orden de esperar. Por refuerzos. Luego el asesino quiso comprobar si podía volar. Y entonces... ¡Pam, pam, pam, pam! Siete disparos en el pecho. ¡Ya vale! Venga, ya vale. No sabes cuándo parar, ¿no, Baxter? ¿Te has fijado en sus tatuajes? ¿Toda esa mierda de la cárcel? Era más delincuente que Polly. Si llevas una vida de ratero, morirás como una rata. ¡Qué asco me da este tío, eh! ¡Apucero policía, gilipollas! El campanero. Pues a lo mejor sí que podíamos hablar del asesino. Es que claro. No sé. Influenciar tu vida para influenciar correctamente a alguien depende de las pistas halladas en las investigaciones. La gente se cree que acabo de salir del rozaje de una película. Lo tengo ante mis narices y aún así no me lo creo. Me alegro de no haber estado aquí cuando ocurrió. Al asesino no se le ocurrirá volver a la escena del crimen, ¿no? Sí, ahora con todos los policías va a venir a matar a los otros. Seguro que las redes sociales se han hecho eco de esto. Tenemos seis de ocho pistas. Tiene que haber alguna más. ¿Alguna más tiene que haber por aquí? Una es influenciar y la otra a saber. Bueno, pues a lo mejor habrá que hacer eso directamente. Paciencia. Hay que darle tiempo. Está asustada. Algo así no se ve todos los días. Es que claro, ahora con la chica esta, influenciar, tenemos que hacer algo para que cuente lo que veo de verdad. Pero claro, es que según lo que le contemos, campanero, armas del asesino. Y falta esta que no tengo ni idea. Y tenemos tres oportunidades. Es que claro, no sé si es influenciarla, pero de qué modo, porque si hablamos de campanero se va a asustar. Yo todavía quiero hablarle de él. Vine porque alguien llamó diciendo que quería haber visto el campanero por aquí. ¿Cómo? No, no. Y mi pistola de reserva. Así que no ha sido mucha. Me dio una pausa, tío, por la ventana y me disparó. O sea, quien sea, mi asesino está creado que me quería morir. Me he muerto. Pues esta, la del arma y esta, son las que más me convencen. Ahí va, pues lo vamos a acertar la primera. Sí, lo vi. El encapuchado. Estaba fuera. Ah, mirando hacia el apartamento. Del cuarto piso, creo. Vale, perfecto, perfecto. Un testigo cree que el asesino se dirigía deliberadamente al apartamento del último piso. No iba al azar. O sea, si se supone que al apartamento desde donde nos tiró, ¿no? Concluí la investigación. Pero falta una pista más. Pero claro, esa pista... No sé si esa pista es concluyendo o qué. Todo ni idea. Todos están intentando dar lo mejor de sí. Bueno, vamos a concluir porque realmente aún no... Digamos, como el tutorial, aún no sabemos muy bien cómo funcionan estos de los casos. Así que vamos a concluir la investigación. Mi asesino vino aquí por algún motivo. Pero, ¿cuál? Ah, amigo. A lo mejor viendo allí... Seguro que hay información en el apartamento. Esta es la entrada y está cerrada. Estupendo. Esta es la mía. Tengo que seguir a Stewart al edificio. Nueva pista. No hay más indicios. Sube al apartamento cuarto piso. ¿Y esta fantasma? Habla. Disculpa, ¿es que tengo que esperar a que alguien me abra la puerta cada vez que quiero entrar? Pues sí. Entrar en los edificios consagrados tiene su guasa. Pero una vez dentro, es pan comido. Lo mismo ocurre cuando quieres salir. Puertas, ventanas, lo que sea. Todo funciona igual. ¿Cuántos edificios de estos hay aquí? ¿Aquí? Casi todos son así. No te preocupes. Tarde o temprano le cogerás el tranquillo. Gracias. Vale, pues nada, vamos. Apartamentos. Espérate, antes de entrar... Yo creo que aquí está todo, ¿no? Pistas ocho o nueve. No sé cuál será la última. Yo creo que más pistas. Ah, coño, estaba esta pista. Ahora sí que sí. Ya están todas las pistas. Vale. Entrar al apartamento. Y es que siempre está fumando este tío, me encanta. ¿Qué cojones? ¿Era un demonio o...? Ah, eres tú. Sabía que había oído algo. Oye, ahí se va. ¡Lol! No, 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 no. Documentos del caso. En sala descubrirás todo tipo de objetos distintos. Puedes atención mientras explorarás la ciudad porque hasta el trozo, un papel más insignificante, puede revelar secretos sobre este lugar y sus habitantes. Interesante. Bueno, es curioso. Lo que pasa es que es todo un poco extraño. Esto da un poco, a veces, como que ya está, como de... no, de miedo, si no, es muy extraño. Necesita cinco más para descubrir la historia. Ah, para la historia de todo esto y que... ¿Qué será esto? ¿Como misión secundaria? ¿Sabes quién lo hizo? Eso podría llevarnos hasta tu cuerpo. Sé que se trataba de personas mayores y que vivían en este edificio. Pero no sé nada más. Por aquel entonces tomaba muchas drogas. Y no me acuerdo de nada. Te hace falta un detective. Veré lo que puedo averiguar sobre los vecinos de más edad. Una vez... interesante. Una pareja de ancianos que la han asesinado. Apartamento. O sea que podemos también hacer... ¿Qué es esto? Una tumba a pasar por agua. Ah, amigo, que aparte... O sea, estas son las emisiones secundarias. Y estas son las pistas de la tía, por ejemplo. Cadena vieja. Cariño, creo que pueden oírte a través del techo. Pues que me oigan. Cada vez que venimos a visitar a Jennifer, nos encontramos con los mismos tipos raros. La mujer del segundo piso cambia de novio más que de camisa. Datos sobre el asesino 139. Información. A pesar del brutal aumento en el número de muertes violentas de los últimos meses, la policía Salem se niega a declarar oficialmente que exista una conexión entre las víctimas. Han sido unos meses muy duros, afirma el portavoz de la policía, Ingrid Larsen. Pero no resulta procedente sacar conclusiones apresuradas sobre estas muertes, ni mucho menos ni un vínculo entre ellas. Estamos analizando todo con sumo detalle y avanzando en la investigación, basándonos exclusivamente en las pruebas. Interesante. Realmente creía que iba a ser más lineal, pero no. O sea, hay que estar investigando realmente un poquete. A ver, por ejemplo... Oye. Hostia. ¿Quieres matarme de un susto o qué? No, es que... Era una pregunta retórica. Venga, no seas tímido. Ve a dar una vuelta o algo. Ya sabes, espía un poco. ¿Quién te lo va a impedir? ¿Aún estás aquí? Ve a divertirte. Sí, claro. Tenemos que encontrarlo. Las pistas esas... ¿Quién sabe sobre el asesinato de la chica de la lavandería? ¿Mónica Chase en directo desde Salem? ¿Donde un macabro asesinato ha conmocionado a la zona? ¿Sacar una conclusión? Aún no hemos encontrado pistas. Con una serie de misteriosos asesinatos y desapariciones, la más reciente de la de una joven hace tan solo unos días. O sea, la pista... O sea, se hace aquí. La calle se ve mucho mejor en la tele. Vale, estas son las pistas. Un asesinato misterioso, tal, 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 tal. Vale, lo influencial es para, digamos, sacar un poco de... Vale, poseer... Influenciar también. Qué vergüenza de hombre. No se levanta del sillón y aunque le apaguen. Está más unido a él que a mí. Ah, ¿qué dice el tío? O sea, ¿se supone que a lo mejor estos son los que la mataron? ¿No ha sufrido recientemente una oleada? Curiosear desde la ventana. ¿De qué va a servir eso? Vale. Tenemos que encontrar más pistas sobre la chica esta. Esto ya, o sea, no sé si hay que seguir antes con la misión principal o qué. Pero es que esto me parece interesante. Lo de averiguar cómo han muerto otras personas y tal. Así que lo lamento mucho, pero... ¡Yepa! ¿Qué es esto? Registrar carácter de advertencia. En vista a la serie de asesinatos ocurridos hasta que la policía no identifica a su autor. Se le recomienda salir de la casa por la noche y cerrar las puertas con llave. Bueno. Bueno, hemos estado ya aquí. Por aquí no podíamos salir. Bueno, era recomendable. Es que aquí no habrán pistas. Se supone que hay que ir antes al piso de arriba. ¿Qué es esto? Como una pista muy extraña. Ni idea. Hay que ir a cuatro más para descubrir la historia. Vale, pues nada. Habrá que ir. O sea, la chica esta. Eso es lo que quiero ver. No tengo ni idea. A lo mejor tiene relación con lo de los calderos. ¿Lol? ¿Cómo narices ha vuelto? ¿Lo he hecho yo? ¡Eh, oye! ¡Vuelve aquí! Eso no es asunto tuyo. ¿Ves? Parece una especie de código o algo así. Será mejor que suba al cuarto piso antes de que la policía se lleve las pruebas. Vale. La cocina. ¿Esto qué coño es? Parecen como almas raras, pero... Cuídate. Vamos a hablar con el tío de este fantasma, a ver qué dice. ¿Te gusta asustar a los niños? ¿Por qué te escondes en un armario? Oye. ¿Te gusta asustar a los niños? Esa niña me ha salido muy cara. Se suponía que iba a ser un trabajo fácil. Dinero rápido. ¿Qué quieres decir? No es más que una niña. Eso es lo de menos. Su padre le debía dinero a gente que no se anda con tonterías. Ella era una especie de póliza de seguro. Y ahí es donde entras tú. Iba a ser una cuestión rápida. Una vez ajustadas las cuentas, la dejaría ir. Supongo que al final no fue tan fácil. Puede ser. Pero ahora ella está en deuda conmigo y no me iré hasta que pague. Yo me daría por vencido. Llevará su tiempo. No hay problema. Puedo esperar. Tengo tiempo de sobra, amigo mío. Tengo tiempo de sobra, amigo mío. Pues ya vamos a ver preguntar por qué se escondían en el armario. Podemos entrar en esta puerta. Vale. Uy. Muy bien, señoritas. Hagan sus apuestas y esperemos que su suerte mejore. ¿Qué se trata de suerte? No sé si es que le gusto o simplemente le caigo bien. ¿Sí? Qué inocentes. Antes se también creía que el póker era un juego de azar. Madre mía. Paciencia. En la próxima mano le bajarás los humos. Lo que no sé es dónde podemos encontrar pistas sobre la chica esta que ha muerto ahí. Porque realmente tengo un huevo. Aquí había como alguien sentado. Realmente tengo curiosidad sobre eso. Era esta habitación, ¿no? En la que estábamos. Vale. Bueno, chicos. Me parece que lo vamos a dejar aquí. Y en el siguiente capítulo a ver si encuentro algunas pistas más sobre la chica esta lavandería. Porque realmente me apetecería hacer las misiones. Ya que puesto que están bastante interesantes de hacer. O sea, me gusta esto de investigar sobre los casos. Me parece interesante. Así que nada, chicos. Comentad qué os ha parecido. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta la próxima. Chao.